La Vida Que presenta las opciones Pero eres tú Quien debe tomar las decisiones Demostrando su humildad El vincito de Paucará Ahora con su amigo inseparable Jotita Y su agrupación Amore Como una bala perdida Estoy perdido por tu amor Como una bala perdida Estoy perdido por tu amor Me enamoro Me ilusiono Y luego se fue Con otro amor Me enamoro Me utilizo Y luego se fue Con otro querer Quien te quiere No se va Ni te deja ir Simplemente Te utilizó Y se fue Con otro amor Por eso pienso Morirme Morirme por su amor Por eso pienso Matarme Matarme por su amor Voy a tomar Voy a beber Hasta lograr Olvidar Voy a tomar Voy a beber Hasta lograr Olvidar Orgullosos De vestir La camiseta De la promotora Taikán Seguimos recorriendo Por todo el Perú Y voy a tomar Y voy a beber Hasta lograr Olvidar Voy a tomar Voy a beber Hasta lograr Olvidar Tal vez lloraré Tal vez Seguiré sufriendo Pero te juro por Dios Te voy a olvidar Te voy a olvidar Grata Ahora Cusco Arequipa Tana Uno Puerto Maldonado Grandes amigos Allá vamos Esa zapateadita Tú y yo Bailamos Gozamos Tú y yo Bailamos Gozamos Como dice Zopateando 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 Así Ven, ven, ven Vamos a bailar Ven, ven, ven Vamos a gozar Y tomarnos unas chelas Bailamos 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 Gozamos Así Amore Tana Bailamos Maldonado Tana Bailamos Bailamos